Música Jesús Adolfo Castañón Morán ha sido un estudioso tenaz de la obra de Alfonso Reyes, de la que es experto y referente por la minuciosidad de sus trabajos. Su quehacer como escritor, poeta y ensayista ha estado enfocado en la literatura mexicana e hispanoamericana del siglo XX, así como en la literatura europea, en especial del mismo siglo. A la investigación de la obra de Octavio Paz y de Michel de Montaigne, entre otras figuras de la literatura que más le han significado, se suma una labor como crítico literario, traductor, editor y promotor. Como gerente editorial y director de la unidad editorial del Fondo de Cultura Económica, llevó a cabo múltiples proyectos. Uno de ellos fue la serie Periolibros, una iniciativa compartida con la UNESCO que hizo posible difundir obras completas de autores latinoamericanos y españoles a través de suplementos en los periódicos. Entre los 60 periolibros publicados, se incluyeron obras de escritores como Octavio Paz, Juan José Arriola, Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso y Rubén Darío. Enriquecidos con ilustraciones de artistas como Rufino Tamayo, Arnaldo Cohen, María Elena Vieira da Silva, Alberto Gironela y José Luis Cuevas. Ha sido colaborador, creador e integrante de varios comités editoriales de revistas de México y el extranjero, entre ellas Kafka Nieme, Nexus, Vuelta, Imagen Latinoamericana, Quadribio, Plural, Letras Libres, Istor, Revista de la Universidad de México, entre otras. Es editor huésped de la Nouvelle Revue Française, en la que ha escrito diversos textos sobre literatura mexicana contemporánea. Adolfo Castañón es autor de más de 40 libros. Algunos de sus títulos son El Reyesuelo, Alfonso Reyes, Caballero de la Voz Errante, A veces Prosa, La Campana y el Tiempo, Antología Alfonso Reyes, Visión de México, Grano de Sal, Alfonso Reyes en una nuez, Arbitrario de Literatura Mexicana, El Mito del Editor y Viaje a México. Ha hecho traducciones de la obra de autores como George Steiner, JJ Rousset, Roland Barthes y Luis Panaviere, de lenguas como el inglés, francés y portugués. En el año 2003 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupa la silla número 2, y es miembro honorario de la misma desde 2005. Su incursión en diversos géneros literarios lo han hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos, como el Premio Diana Moreno Toscano, el Premio Nacional de Periodismo y de Información, el Mazatlán de Literatura, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo, el Internacional de Ensayo de Argentina, el Premio Internacional Alfonso Reyes y el Premio Nacional de Artes y Literatura. Adolfo Castañón, quien nació en la Ciudad de México en agosto de 1952, es un hacedor de libros, bibliófilo y bibliotecario, un hombre de múltiples facetas que comparte generosamente el conocimiento y su pasión por las letras. Bienvenidos al programa Adolfo Castañón, 70 años del maestro detrás de las ideas, en el que rendiremos homenaje a uno de los personajes más entrañables de la vida cultural de nuestro país. En este espacio, Elsa Puente y su servidora Gabriela Frías, los invitamos a sumarnos a la vida y la obra del maestro Adolfo Castañón, al que le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación a acudir a esta entrevista en esta maravillosa Facultad de Ciencias de la UNAM. Es muy difícil hacerle justicia a una trayectoria y obra como la del maestro Castañón, pero déjenme comentarles brevemente que don Adolfo es ensayista, traductor, crítico literario, editor, bibliotecario, bibliófilo, biblióforo. Entre las muchísimas condecoraciones que ha recibido, quiero resaltar el Premio Nacional de Periodismo José Pájez Yergo en 2010, que le fue otorgado a todo TV UNAM junto con el maestro Castañón por la serie Los Maestros Detrás de las Grandes Ideas. También recibió el Premio Javier Villaurrutia en el 2008. Desde el 2003 es caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa. Y también en el 2020 recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura. Maestro Castañón, usted ha trabajado en una gran cantidad de proyectos culturales y conoció algunos de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo. Estas experiencias, indudablemente, lo han marcado a lo largo de su trayectoria. Pero cuéntenos, ¿cómo surge el personaje de Adolfo Castañón? Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y estoy pues muy agradecido a la Facultad de Ciencias, a TV UNAM, a doña Elsa Puente y Gabriela Fries. Bueno, yo nací en México en 1952. Nací en el Centro Histórico. Soy hijo de una persona, Jesús Castañón Rodríguez, que era el redactor y editor del boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda. Eso quiere decir que en la casa donde yo nací había libros y revistas y que yo tuve, de alguna manera, la posibilidad de familiarizarme con ese paisaje del papel, de las letras, de los libros, de las revistas, mucho antes de haber aprendido a leer. O sea, para mí los libros ya estaban ahí como que desde siempre. Y también las personas, las amistades que eran, digamos, la familia intelectual de mi padre en relación con ese boletín, que eran escritores como pueden haber sido Andrés Enestrosa, Moisés González Navarro, o editores como Manuel Porrúa, el padre de Miguel Ángel Porrúa, o historiadores como Ralph Redder. En cierto modo, pues no eran personajes prestigiosos, eran como los amigos de mi padre, mis tíos, por así decir. Y entonces yo entré al mundo de las letras o de la cultura o de la investigación de manera muy, digamos, natural y fluida. Y en ese contexto también debo decir que aprendí a leer muy joven, a los cuatro años, que me formé en las escuelas públicas y que en realidad, digamos, empecé a despertar hacia el tema de la literatura y la cultura, más bien en la adolescencia. Pero una vez que tomé ese hilo, pues no lo dejé más. Y en 1900, bueno, aprendí idiomas, inglés. A ver, mis padres estaban muy interesados, don Jesús Castañón y doña Estela Morán, en invertir en sus hijos. Entonces, mi hermana Margarita Castañón Morán y yo estudiamos inglés, francés, música, piano, equitación y como que ellos, mis padres, estaban muy interesados en dotarnos de habilidades. De modo que cuando yo llego a la preparatoria tengo una cierta capacidad de comunicación y cuando llego a la facultad, pues yo ya traía, digamos, un impulso que tenía que ver con algo que es muy importante. Yo veía a mi padre leer todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo mi padre estaba leyendo y yo sabía o intuía que para que él me escuchara yo me tenía que convertir en un libro. Tarde o temprano lo logré. Y esa idea de escribir para que mi padre me leyera, pues de alguna manera, y mi madre también, fue, digamos, importante. En ese contexto, pues tuve, digamos, largos años de interés y pasión por la lectura durante un periodo muy largo de tiempo, más de diez años, yo me salté de dormir una noche entera a la semana para poder leer. O sea que yo estaba en una carrera contra el tiempo en relación con mis ideas de lo que tenía yo que leer. Cuando entro a la facultad de Filosofía y Letras me encuentro con maestros como Huberto Batis, como Juan M. López Blanch, como Rafael Salinas, y con amigos como Luis Chumacero, Bernardo Ruiz. Pero también me encontré con un amigo chileno, ahora que hablábamos de que se van a cumplir los 49 años, se cumplieron el golpe de Estado en Chile, que era un amigo, Nelson Oxman, que era contemporáneo de Roberto Bolaño. Y ese amigo me susurró al oído una cosa decisiva, que es que en Israel estaban construyendo un complejo turístico, el complejo turístico de Ilat, y que yo podía ir a trabajar a Israel como albañil y ganarme 500 dólares diarios. Esa idea, ese cuento se quedó rondando en mi cabeza y por otra parte yo había escrito un libro de gran tiraje con seudónimo y me lo pagaron bien y con ese pago fui, sin pedirle permiso a mis padres, a la agencia de viajes a KLM y me compré un boleto de ida, solo de ida a Europa. Y entonces estuve viajando desde, pues no sé, julio, finales de junio, principios de julio de 1973 hasta abril, mayo del 74 y recorrí Bélgica, Francia, Italia, Grecia, Israel, Turquía, de nuevo España, Francia, etc. Y finalmente llegué a Israel. Y cuando llego a Israel los soldados israelitas me detienen y me dicen pues ¿a dónde vas? Pues no, yo quiero ir a Hilat a trabajar como albañín y se rieron de mí con justicia y me dijeron bueno, mira, tienes dos opciones o te regresas a México en el próximo vuelo o te vas a trabajar a un kibbutz y entonces decidí quedarme a trabajar en un kibbutz. ¿Sabes manejar? Sí, sé manejar. La respuesta a la pregunta de ¿sabes manejar? la descubrí cuando ya llegué al kibbutz porque en el kibbutz me asignaron que trabajara yo manejando un tractor para voltear la tierra. Entonces yo estuve varios meses en el kibbutz Hulda cerca de Rehoboth en Rehoboth entre Jerusalén y Tel Aviv trabajando en el proceso de arar la tierra y voltearla en un horario que era de cuatro de la mañana a doce del día o bien doce del día a ocho de la noche o bien de ocho de la noche a cuatro de la mañana y eso me dio mucha experiencia. Perdóneme que lo interrumpa ahorita seguimos contando hablando sobre los viajes en las historias pero tenemos que ir a un pequeño corte. Perfecto. Continuamos con el programa Adolfo Castañón 70 años del maestro detrás de las ideas aquí en la fabulosa Facultad de Ciencias de la UNAM con la presencia del maestro Adolfo Castañón. Y retomamos este maravilloso camino al que nos está llevando el maestro Castañón con esta liga que no se puede romper entre los viajes y que nos dan el pretexto para crear literatura. Maestro nos estaba platicando de este viaje a Ibrahim. Bueno, entonces en ese viaje que fue muy importante tuve muchas lecciones una lección digamos de vida en el sentido de que y de política y de historia en el sentido de que había que trabajar pero que el trabajo además era una gran enseñanza y que había que convivir con gente y también que no había que tener miedo no quiero no puedo agotar todas las experiencias que tuve yo en ese viaje pero si puedo decir primero que fue para mi muy importante ese viaje yo no lo hice pagado por mis padres yo me fui con 500 dólares y esos 500 dólares les añadí un poquito y anduve haciendo viaje de aventón durmiendo en las calles comiendo lo que podía y llegando como podía a los lugares bueno todo eso me dio pues una gran digamos experiencia de modo que cuando regreso a México a tratar de entrar de nuevo a la facultad de filosofía y letras en mi carrera digamos de literatura yo traía una gran cantidad de inquietudes y por otra parte se me aparecieron unas tentaciones y puertas laborales entonces me encontré con Carlos Mocibáis que me abrió las puertas del suplemento de la cultura en México gracias a David Huerta me encontré con Octavio Paz que me invitó a trabajar en la revista Plural gracias a un amigo Armando Pereira que me invitó a sustituirlo me encontré con Federico Campbell que me invitaría a colaborar en la editorial La Máquina de Escribir y al mismo tiempo yo quería como que seguir estudiando en la facultad pero pues con toda esa gran cantidad de tentaciones laborales ya no me fue tan fácil seguir en la facultad y entonces yo desarrollé una carrera académica y editorial paralela como corrector editor revistor escritor reseñista poeta persona enamorada de las palabras pero también del silencio y también un poco empecé a incursionar muy precozmente en los medios en radioeducación y pues tuve la fortuna un editorial es como un aeropuerto en el cual llegan las personalidades digamos de todos los migrantes de todo el mundo las personalidades de todo el mundo yo tuve la oportunidad de conocer en el espacio de la cultura en México con Carlos Monsiváis y Plural con Octavio Paz a una gran cantidad de personas muy importantes ellos mismos Paz Monsiváis pero también a otros como pueden ser Alejandro Rossi Salvador Elizondo Augusto Monterroso Juan García Ponce que yo los había conocido antes o en el ámbito de la política Héctor Aguilar Camín Carlos Pereira Rolando Cordera y bueno todo eso me dio una diversidad de intereses muy amplia y en un momento dado en 1975 regresando ya del viaje entré a trabajar en el Fondo de Cultura Económica y ahí encontré en el Fondo de Cultura Económica como mi verdadera digamos universidad si se puede decir así y entonces hice distintas cosas que las hice por voluntad aunque la pagaban un poco como por ejemplo traducir entonces yo traduje el libro de George Steiner después de Babel el ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau y otros y también revisar libros la idea de revisar un libro que está mal traducido o que está bien traducido pero hay que revisarlo todavía mejor me dio una gran seguridad en el sentido del trabajo editorial porque el trabajo editorial es un trabajo en equipo y entonces también tuve la conciencia de que había que trabajar en equipo y afortunadamente en el marco del Fondo de Cultura Económica había dos personas que fueron muy importantes para mí que son Jaime García Terrés y José Luis Martínez Jaime García Terrés logró constelar alrededor del Fondo de Cultura Económica a un grupo de escritores y consejeros como pueden ser José Luis Rivas Cristófer Domínguez David Huerta Rafael Vargas y otros y José Luis Martínez me enseñó por otra parte el tema de cómo hacer un libro y cuál es un poco la ética del que hace un libro y por ejemplo con José Luis Martínez tengo una anécdota que no me canso de repetir que me encargó un ensayo sobre el Códice Borgia yo llegué con mi ensayo muy puntual y muy contento y lo primero que me dice José Luis a ver Castellón enséñame tus manos y le enseñé mis manos y resulta que yo tenía unas manos mordidas mordisqueadas porque yo era de los niños que se la pasaban arrancándose los padrazos y moviéndose y mordiéndose las uñas y me dijo tú no puedes trabajar en un editorial con unas manos así tienes que cuidarte las manos etcétera entonces fue una gran enseñanza fue como una humillación pero después me enteré más adelante que este era un consejo que le habían dado a una escriba en China tres mil años antes de Cristo su preceptor o sea que no era en balde y entonces en la editorial tuve también la fortuna de colaborar con secretarias asistentes traductores y me dio un sentido de algo que después sería muy importante a la hora de hacer los programas de televisión que es el trabajo en equipo porque el trabajo en equipo implica una idea de conciencia de que el que está aquí hablando depende mucho del que está ya grabando y del que está acá entrevistando Maestro Castañón usted nos ha dicho ahora que su universidad ha sido la lectura y los viajes de algún modo pero también ha tenido un contacto muy cercano con la UNAM quería preguntarle cuál es su primer recuerdo sobre nuestra máxima casa de estudios y cuál ha sido su vínculo con la universidad durante todos estos años mi primer recuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que ver con mi papá porque era un maestro de la facultad y tiene que ver con haberlo acompañado alguna vez en la mañana a la facultad de Derecho donde él daba clases de Teoría del Estado también tengo un recuerdo relacionado con él que un sábado fuimos a visitar a el coordinador de Humanidades el doctor Mario de la Cueva y lo trajimos a la universidad nacional y nos paseamos por las islas y por los parques de la universidad con don Mario de la Cueva los tres yo niño y Mario de la Cueva y mi padre y de alguna manera ese recuerdo del campus en la mañana limpio libre con una digamos hospitalidad natural me llamó mucho la atención después cuando entro en la facultad de filosofía y letras ya un tercer recuerdo me encuentro en la facultad de filosofía y letras un lugar muy animado y un lugar donde estaban presentes los maestros pero están también presentes de alguna manera el pasado al entrar en la facultad de filosofía y letras del lado derecho hay una estatua del Dante esa estatua del Dante dice unos versitos que voy a decir ahora que son lume vedato advene edamalitia el libero voler que se fatiga en el prime bataglia y colcheldura poi vincetuto se ven notrica la luz les he dado para distinguir entre el bien y el mal y el libre albedrío para distinguir entre lo bueno y lo malo y si la voluntad desfallece si persevera luego vence todo y va adelante y cuando digo estas palabras de Dante quiere decir que yo me enamoré de alguna manera también de Dante y también de la poesía y eso se lo debo de alguna manera a los maestros de la UNAM entonces para mí la UNAM tiene pues un recuerdo digamos entrañable y después distintos momentos yo creo que yo soy una de las personas que mejor conoce no solo la UNAM sino la universidad gracias a esa maravillosa experiencia que ha sido para mí que me nutre todavía que fue la experiencia que tuve la fortuna de compartir con los compañeros de TV UNAM y Pedro Talavera los maestros detrás de las ideas ¿por qué? porque gracias a ese proyecto que tuvo alrededor de 80 maestros yo pude conocer la facultad de filosofía y letras por supuesto de derecho de química de medicina de astronomía de ciencias de veterinaria los institutos el instituto de antropología la facultad de arquitectura la facultad de ingeniería y conocer también y eso es muy importante las casas de los universitarios y conocer cómo viven los maestros universitarios y cuáles son los valores de esos maestros y entonces para mí fue y ha sido y es muy importante ese haber pasado por la UNAM pero no sólo como el espacio de la universidad que tenemos ahora aquí sino como también una especie de lugar ético que es un lugar de la educación la política y la memoria y ahora resulta que me hacen una entrevista para recordar todo eso y pues me comode muchísimo gracias todo esto que estás mencionando cuando uno lee su obra Don Adolfo se siente uno en este espacio infinito y me lleva al Hamlet de Shakespeare que podría haber estado confinado a una cáscara de nuez y sentirse rey del espacio infinito y ahora que están celebrando su 70 aniversario entre todas las cosas que están sucediendo está la publicación de este libro en una nuez una guía de mis libros platíquenos de ese libro por favor pues gracias Elsa por esta bueno primero por haber inventado esa entrevista y y por esta invitación a esta pregunta concreta bueno yo resulta que se me me di cuenta de que iba a cumplir 70 años hacía 4 o 5 cuando me dieron el premio Alfonso Reyes en 2018 y entonces decidí armar algo que sería la historia documental de mis libros que resultó ser esta guía de mis libros publicado entre 77 y 2022 que hemos titulado en una nuez y ese título tiene que ver con un paralelo entre el cerebro y la apariencia de la nuez que se ha trabajado desde la antigüedad en los hebreos en el renacimiento y que de alguna manera le dio al libro pues una cierta personalidad este libro para mí es muy importante porque yo creo que ese libro es como una guía de lo que podría ser un currículo amable para que los investigadores y escritores el día de mañana hagan algo parecido y rediman digamos ese género un poco diseñado que es el género del currículo y de la hoja de vida que también puede ser objeto de una artesanía y de una mirada artística y siguiendo con este texto maravilloso que publicó por su 70 aniversario Maestro Castañón en una nuez guía de mis libros podría comentarnos un poco acerca de estos escritores que lo han fascinado durante años como George Steiner como Octavio Paz y como muchos otros que usted ha estudiado ha escrito ensayos textos sobre ellos cuéntenos un poco sobre este mundo literario que lo apasiona tanto bueno yo empezaría primero por uno que no mencionó que es un escritor del renacimiento que es muy importante para mí que es Michel de Montaigne bueno al que no conocí pero que sobre el cual he trabajado pero sí conocí a Octavio Paz sí conocí a George Steiner y conocí a Juan José Arreola me voy a detener en esos pues por los azares de la vida me tocó y a Carlos Monsiváis por los azares de la vida me tocó trabajar con Octavio Paz haciendo el libro Pasado en Claro que para él fue muy importante que es una especie de poema autobiográfico y yo lo corregí en el año del 76 y ahora digamos que yo era el asistente del corrector porque la correctora oficial era Ana María Cama Ana María Cama Villafranca Ana María Cama que era la esposa perdón la hermana de Alba C.D. Rojo o sea que era la cuñada de Vicente Rojo y ella trabajaba en el Fondo de Cultura y me invitó a corregir el libro porque habíamos sido compañeros en la revista Plural entonces desde ahí yo trabajé con Octavio Paz también trabajé como corrector con Octavio Paz después tuve la fortuna de trabajar en la edición de México en la obra de Octavio Paz después coordinar las obras completas y acompañar a Octavio Paz a Estocolmo a mí me tocó ir a Estocolmo no porque me invitaran así nada más porque era yo muy simpático sino porque alguien tenía que llevar a Estocolmo los manuscritos que se iban a exhibir como parte de los protocolos del premio en Suecia los manuscritos que tenía el Fondo de Cultura Económica eran dos eran el Arco y la Lida y el Laberinto de la Soledad no el Arco y la Lida y Libertad bajo Palabra y eme ahí que voy con los manuscritos y sucedió algo muy importante que yo no documenté los manuscritos en el equipaje sino que yo los llevé así como si fueran mis niños y los llevé como equipaje de mano cuando llego a Estocolmo que me están esperando los del Servicio Diplomático Mexicano con unas caras largas me dicen señor Castañón le tenemos una muy mala noticia que sus maletas se perdieron junto con los manuscritos de Octavio Paz yo les dije no mis maletas se perdieron pero los manuscritos de Octavio Paz los traigo aquí yo y entonces bueno fue muy grato eso y de ese episodio de haber ido a Estocolmo yo hice una crónica de la entrega del premio a Octavio Paz y pues fue muy importante para mí hacer esa crónica aunque un poco digamos este Maestro Castañón tenemos que hacer un corte antes de seguir pero ahorita continuamos con estas historias que son apasionantes regresamos en un momento continuamos con el programa Adolfo Castañón 70 años del Maestro Detrás de las Ideas pues Maestro Castañón estábamos hablando de esta relación maravillosa que ha tenido con varios escritores y con sus textos nos está contando sobre el momento en que traía unos manuscritos en un viaje con Octavio Paz cuéntenos acerca de otras historias al respecto de los escritores que ustedes bueno ahora sí que me ha tocado por ir a la casa de Juan José Arreola en Guadalajara para armar las obras que el Fondo de Cultura hizo con Juan José Arreola y convivir con él y me ha tocado también acompañar a los escritores y maestros como pueden ser José Luis Martínez a su casa y eventualmente también a los hospitales porque cuando caen enfermos entonces pues son historias que tienen que ver con la vida y que tienen que ver no solo con los grandes momentos sino también digamos con los duelos y tienen también que ver con la experiencia y pues con la alegría y con el júbilo de compartir y pues y tiene que ver con el me gustaría recordar a un maestro amigo que es Alejandro Rossi que fue una de las personas que más me influyó en términos de conversación porque con él tuve la fortuna de reunirme a conversar solo a conversar y nada más a conversar durante más de 10 años varias horas en la tarde para hablar de literatura y para hablar de historia y para hablar de la universidad y para hablar de política y para hablar del fondo y para hablar de libros entonces yo a Alejandro Rossi pues le debo mucho del conocimiento que tengo de la UNAM Maestro regresemos un poco a este proyecto monumental que realizó usted con TV UNAM los maestros detrás de las grandes ideas de todas estas ochenta y tantas entrevistas que tuvo la fortuna de dirigir ahí de construir ¿cuáles son si es posible que nos dijera cuáles son las que tiene como más cerca las que más lo influyeron las que mejor recuerda bueno pues todos son inolvidables pero voy a decir por lo menos un par hay un personaje en la universidad que es la doctora Aline Schunemann de Aluja que es la maestra decana de la facultad de veterinaria y ella es la responsable de que México haya erradicado la fiebre aftosa y que haya participado en los protocolos de adhesión para los sacrificios animales en forma digamos sanitaria normalizada pero esa señora que me costó mucho trabajo estarla entrevistando porque entraba y salía en la facultad de veterinaria y no lograba yo hacer la entrevista porque yo hacía primero una entrevista en audio la transcribíamos y después ya la poníamos en el video entonces me costaba trabajo entrevistarla porque pues era muy activa pero me llama mucho la atención como ella llegaba a la facultad de veterinaria donde hay unos establos y cuando llegaba ella los caballos los burros y los mulos todos se ponían alborozados a recibirla y esa alegría de la fauna que recibía a la maestra Aline me parece maravillosa y es una de las imágenes que tengo también tengo imágenes que tienen que ver con otro personaje muy importante para mí que es Margit Frank a la que conozco desde mucho tiempo y con el cual he tenido a lo largo del tiempo muchas conversaciones y esas conversaciones con Margit Frank pues fueron muy importantes y también hicimos un viaje con el arquitecto Juan Benito Artigas a Tlalmanalco con Pedro Talavera y pues ese fue también otro momento entonces haber ido a los distintos espacios donde hacían su trabajo los maestros o a sus casas por ejemplo la casa de la doctora Ifigenia Martínez Zabarrete de la facultad de economía y ahora senadora de la república pues para mí fue muy importante pero sobre todo importante su conversación y creo que las anécdotas que se pueden derivar de eso de esas interacciones tienen que ver mucho con haber conocido la forma en que viven los maestros universitarios que es una forma de alguna manera austera modesta también me recuerdo y ahora es el aniversario de él la entrevista que le hice a Luis Villoro ya en su casa aquí en México donde me habló de su infancia porque parte de las entrevistas siempre giraban en torno al tema de la infancia de cómo habían aprendido a leer José G. Moreno de Alba o José Pascual Bouchot o Elena Beristain que es otra de las maestras entrañables cuya biblioteca está aquí por el ajusco pues es muy impresionante entonces haber conocido todo eso es para mí una gran emoción como haber conocido por ejemplo el taller haber conocido la casa de un personaje excepcional que es el pintor Luis Nishizawa que era un príncipe japonés realmente un samurai que tenía una casa en Koyoacán pero que había sido nombrado por el gobierno japonés patrimonio de la humanidad en Japón pero que en Toluca tenía un centro de arte de pintura donde educaba y de escultura donde educaba a los a los bueno a los muchachos a hacer esculturas para que fueran quemadas como judas en cierta época y entonces el haber visto a Luis Nishizawa en su estudio en Toluca y haber visto como la gente lo quería o haber visto también al maestro Federico Ibarra bueno de música o a la maestra Helen Escobedo en Tlayacapan cuando Helen Escobedo falleció Helen mandó a todos sus amigos y yo me considero un amigo por haber recibido eso una especie de video donde ella platicaba o ella conversaba o decía todo lo que le había dado la vida entonces para mí el haber trabajado en este proyecto de alguna manera tocado lo más fino lo más delicado de el saber de los universitarios yo quería complementar esta pregunta haciéndole una pregunta más sobre un universitario del área de ciencias que falleció recientemente se trata de el maestro José de Lerrán también lo entrevistó claro claro y cuéntenos sobre esta entrevista que era una persona entrañable que falleció hace muy poco bueno yo lo fui a entrevistar a su casa en Coyoacán también lo entrevisté aquí en la ciudad universitaria y entonces el maestro José de Lerrán a mí lo que me llamó la atención es que él aprendió a armar y desarmar cosas antes de aprender a leer y él tenía una gran inventiva y era en cierto modo un hombre lúdico que nunca perdió el arte de vivir y la invención y la conciencia de que eso que estaba inventando tenía que servir a algún a la comunidad él estuvo muy cerca no solo de la UNAM sino de la historia de la radio de la historia de la televisión y también de la historia de la astronomía entonces este personaje es uno de los que vivió 105 años es uno de los personajes digamos yo diría que de mayor estatura en términos intelectuales pero también en términos de multidisciplinaridad porque él fue tecnólogo matemático científico astrónomo y dejó pues una gran herencia y pues yo estoy contento de haber podido haber trabado conocimiento con él también tuve otros otras experiencias por ejemplo haber entrevistado a Arturo Souto a Margarita de la Peña bueno a Miguel León Portilla y pues no me voy a acabar a todos los nombres de esa maravillosa serie y antes de darle la palabra a Elsa Puente quiero preguntarle algo más se quedó con ganas de entrevistar a alguien hay más entrevistas en el futuro de algunas grandes bueno nos quedamos con ganas de entrevistar a alguien que se nos fue que es la ay la historiadora del arte que se me va a ir el nombre en este momento bueno se me quedaron varios en el tintero pero en cambio hubo algunos que pude hacer a pesar de que ya se habían ido como el propio Rossi y esta historiadora del arte que se llama Elisa Vargas Lugo Elisa Vargas Lugo se me escapó le hice la entrevista le hice dos entrevistas y después ya no pude lograr hacer la entrevista en video porque pues falleció y entonces como que se quedó a medio hacer y si me quedé con ganas de que se hicieran más de estos programas afortunadamente la serie continúa porque yo creo que es una serie muy noble y en esa serie la universidad de alguna manera rescata pues a sus propios maestros Maestro Castañón una reflexión después de ver de darle 70 vueltas al sol para compartir con los que no le hemos dado tantas vueltas al sol bueno bueno diría yo que el poeta Gonzalo Rojas decía que el ser humano está llevado por dos movimientos un movimiento de rotación que es el que usted está hablando y después de traslación perdón y después un movimiento de rotación de rotación sobre su propio eje quiere decir que uno tiene que aprender a saber que cada día es una eternidad y que cada eternidad es un día una pregunta más ¿qué es lo que sigue para Adolfo Castañón? ¿tiene más proyectos en Puerta? ¿seguirá estudiando algunos de sus autores adorados? bueno por supuesto que sí para empezar tengo que seguir haciendo digamos por ejemplo en una nuez es un proyecto que hay que seguirlo actualizando y tengo libros que están como en prensa tengo mi mi poesía completa que está en prensa tengo distintos proyectos que están como por salir y pues los tengo que seguir adelante pero yo quisiera detenerme un momento en algún momento dado para poder hacer una verdadera historia de mis libros y espero que eso me dé licencia el tiempo para poder hacerlo ¿qué le diría a un joven ávido de leer para que se acerque a la literatura el arte la cultura? bueno que se tome las cosas con calma y que que lea los poemas dos veces y que lea en algunos casos las novelas dos veces por ejemplo yo leí una novela que me gustó y me fascinó y sigue siendo importante para mí que es el Orlando de Virginia Woolf que tradujo Borges con su mamá y yo esa novela la leí tres veces primero la leí en español después la leí en inglés y después la volví a leer en español y en inglés entonces creo que cuando uno quiere realmente apropiarse de algo pues tiene que irse a vivir con ese algo tiene toda la razón maestro Castañón y nos quedamos con esta maravillosa imagen del Orlando traducido por Borges que es una belleza creo que es mejor la traducción que la original y que Virginia Woolf era una cosa increíble maestro Castañón se nos acaba el tiempo Elsa Puente y yo queremos agradecerle infinitamente que nos haya acompañado en este programa en esta maravillosa Facultad de Ciencias esperamos que todavía siga otros 70 años escribiendo creando historias acompañándonos aquí ojalá que lo veamos de nuevo por aquí pronto y le agradecemos muchísimo y a ustedes que nos acompañaron gracias compañeros les agradecemos mucho que nos hayan seguido en esta historia de un gran maestro muchísimas gracias hasta pronto gracias Gracias.